Mi recomendación siempre al Banco de México, de manera respetuosa, porque es una entidad autónoma, es de que se cuiden las reservas, que no se quiera utilizar recursos de la Nación para apoyar a corporaciones económicas o financieras. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nos importa mucho que el Banco de México actúe con prudencia, que haya disciplina y que no utilicen dinero de las reservas, y Hacienda no entra a eso. Nosotros no estamos pidiendo créditos, vamos a resolver el problema de la crisis económica con otras medidas que ya se están aplicando a austeridad republicana, a ahorrar, ser muy efectivos en cuanto a la colocación de los fondos, hablar a la gente que más lo necesite y que al mismo tiempo se fortalezca la economía popular. Cuidar mucho que no haya corrupción, que no se roben el dinero.